Algo que me han pedido mucho que es el tema de los paneles solares, la energía, cómo manejamos ese tema. Bueno, inicialmente teníamos una pequeña placa solar, hace mucho que compramos, de 40 watts, que no alcanzaba para nada, pero era lo que en ese momento había y valía una fortuna. Entonces empecé poniendo una, después puse otra más y así fui agregando. Ahora actualmente tenemos tres placas de 40 viejas y le agregué dos placas de 160 watts, o sea que en total tenemos 440 watts de generación. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo dispuse las placas acá arriba en el techo, que no tiene mucha ciencia, pero bueno, fue como las distribuí a medida que fui agregando placas. Acá están las placas iniciales que les hablé, que tenían 40 watts cada una tienen. O sea que ahí hay 120, y después agregue dos placas más allá adelante de 160 watts cada una. Bueno, bueno, de las placas solares baja un cable hasta el regulador. El regulador es un MPPT que rinde, hace rendir la carga un 30, un 25, un 30% más que los P, que son mucho más baratos, valen tres veces menos, pero también cargan menos. Y del regulador hay unos cables que van hasta las baterías. A la batería le pusimos dos baterías de 6 volts en serie, de 225 amperes, de ácido, del tipo de los carritos de golf. Yo he probado baterías de gel, baterías de distintos tipos, y la que mejor resultado me ha dado fue este tipo de baterías. Las de gel, principalmente, ¿por qué? Porque cuando vos las vas a comprar, nunca sabés esa batería qué tiempo tiene. Y si no fue regenerada, porque las baterías de gel las regeneran. Cuando las regeneran, las colocan en un aparato que les hace un ciclo inverso y qué sé yo, y logran obtener de vuelta una cierta capacidad. Pero la capacidad la va perdiendo, ya no tiene el 100%. Por ahí tiene un 40%, un 50% y te la venden, y vos crees que te estás llevando una batería nueva, porque se ve impecable. Pero no, porque ya me ha pasado a mí, que la batería, compré una batería de 100 amperes, y la ponía, y no me rendía nada. O sea, enseguida se me agotaba. Bueno, acá está el famoso regulador, que vienen los cables de las placas solares y salen hacia la batería. Y ahí te marca la tensión de las placas, la tensión de la batería, la carga que tiene la batería, y la corriente que está cargando la batería. Y también marca la temperatura del aparato, porque tiene un sensor de temperatura que si supera una cierta margen, se desconecta. Es muy seguro, carga de día, de noche, la lucecita esa verde, quiere decir que está en día, o sea que está cargando. Y entonces, la verdad que es muy simple y es muy difícil de quemarlo, porque tiene un montón de protecciones que no deja que uno haga macanas. Y acá tenemos una llave, en la que yo selecciono si quiero luz, hablando de 220, ¿no? Si quiero alimentarme de la calle, si quiero alimentarme del inverter, o si quiero alimentarme del grupo de electrógenos, que yo ahora lo saqué directamente. Yo antes tenía el grupo de electrógenos chico, que ahora me ocupaba el hogar, hace ruido, pero no lo usamos casi nada, y hoy con el inverter, hacemos todo. Cuando nos conectamos de la calle, tengo este pequeño tablero, en donde tengo una llave térmica y un disyuntor, para seguridad, por si pasa algo. Cuando uno se conecta en un camping, en algo que tiene 220, para no sobrepasar la carga, y aparte de un disyuntor, por si las dudas. Bueno, con respecto a la... Esto es un camión que tiene 24 volts. Entonces yo tengo independizado la casa rodante de las luces del camión, todas las luces exteriores del camión original funcionan en 24 volts. Antes tenía dos alternadores, tenía un alternador de 24 y un alternador que le habían agregado de 12, pero la verdad que el alternador de 12 siempre me traía problemas por la correa, que era una adaptación, que se me quemaba el alternador y qué sé yo. Entonces, cuando pasé al sistema este de placas, saqué directamente el alternador y me alimento directamente de las placas. La verdad, alcanza y nos sobra. No tenemos problema con esta cantidad de placas. Entonces, los 12 volts ahora se generan para la casa rodante solamente de las placas solares. Pero yo tengo un inverter de 220, 24, que me genera 220 y un cargador de 220 volts automático. Entonces, yo puedo cargar las baterías de la casa rodante con el motor. Yo prendo el motor y hay un cargador de 20 amperes que me carga las placas, las baterías. Porque te toca unos cuantos días nublado o qué sé yo, y obviamente las placas rinden mucho menos. Eso lo tiene que saber la gente, que la placa solar rinde mucho, esa potencia que estamos hablando, 440 watts, lo rinde en un día soleado. Cuando te toca un día nublado, la generación baja a un 20, a un 10% puede llegar a bajar. Y con eso uno ya empieza a no tener una capacidad de electricidad grande. Entonces, para eso tengo puesto esta seguridad de que me puedo cargar a través del motor, puedo cargar las baterías. Para todo el que quiera camperizar, siempre le conviene separar la batería que es del vehículo de la casa rodante. No es bueno gastar y utilizar siempre la batería de la misma casa rodante en un camper. Aunque sea chico, conviene poner una batería aparte para alimentar la casa rodante. Porque si no, estamos siempre consumiendo la batería de arranque. Nos toca una necesidad, la batería de uno la está usando y cuando tiene que arrancar el vehículo, hace frío, no lo puede arrancar. Entonces conviene siempre tener independiente. Y nunca andar haciendo puentes entre una batería y la otra. O sea, se puede hacer, pero conviene poner unos relés especiales y todo, para si uno quiere hacer ese tipo de cosas, de conectar una batería con la otra. Porque si no, siempre hay una circulación de corriente entre las dos baterías que termina consumiendo las baterías solas que se consumen. Bueno, y todo esto se maneja la parte de 220. La genero cuando tengo el inverter que está ahí. Ese azul grande es el inverter. Que le hemos colocado una llave afuera para no tener que abrir la tapa de la boblera esta. Entonces tenemos una teclita afuera que lo encendemos desde afuera sin necesidad de sacar los almohadones y levantar la tapa, que es esta que está acá abajo. Y después lo que ven allá en el fondo es el inverter de 24 volt, de 600 watts, y el cargador automático que lo leen ahí, que es marca de NERDIC, de 20 amperes. Que mantiene las baterías en un estado perfecto porque tiene tres etapas de carga. Entonces cuando uno la guarda a la casa rodante en su casa, pongo a funcionar ese tipo de cargador. Y mantengo las baterías sin excederlas y que mantengan la tensión de flote. Bueno, ahí pueden ver un voltímetro que le coloqué en el tablero para saber qué tensión están teniendo las baterías. Con esta palanquita puedo pasar a ver la tensión que tiene las baterías del camión, los 24 volt, y un cargadorcito de estos que ahora se venden mucho, que funcionan bien para cargar los celulares y todo eso. No tienen la misma capacidad que el de una casa, la rapidez principalmente, pero cargan bien. Bueno, espero que les haya servido. No olviden suscribirse a nuestro canal, Sin Rumbo Fijo Vamos. Y cualquier consulta me preguntan, si tienen dudas o qué sé yo. Hay muchos videos sobre este tema. Yo antes usaba un grupo de hidrógeno, chiquito que tenía, porque con las placas chiquitas que tenía, cuando poníamos la bomba de agua, que es uno de los consumos más altos que hay en una casa rodante, de los de 12 volt, y se bañaban y qué sé yo, y llegaba un momento que casi me quedaba sin batería, por la bomba de agua. Entonces, tenía el grupo de hidrógeno que lo prendía, cuando nos bañábamos y cosas de esas, para mantener la tensión. O si quería usar el microondas, que tengo microondas ahí, que no lo podía usar, si no era con el grupo de hidrógeno. Pero desde que puse el inverter, y las placas solares, hace dos años que no uso el grupo de hidrógeno, y la verdad que es un aparato grande, que pesa. Después, cuando uno lo usa, hace ruido, se mueve el vehículo, vibra, y un montón de problemas se trae. Pero bueno, es como que uno siente que está protegido, y que tiene algo más que lo salvar. Pero la verdad que lo he sacado, y no lo necesito, porque la verdad que hace rato que no lo usábamos, y con las placas solares, ahora, más que suficiente. Bueno, espero les haya gustado, y cualquier consulta, hacen un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!